Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. ¿Has recibido sanidad de parte de Dios? ¿Has visto la manifestación del poder de Dios en cualquier área de tu vida? ¿Un milagro en tu salud? ¿En tus finanzas? Te invitamos a que cuentes las maravillas de Dios, este próximo domingo, primero de octubre, en nuestros dos servicios. Acércate a la mesa ubicada en el lobby de la iglesia, y anota tu nombre, para que ese día, testifiques lo que Dios ha hecho en ti. Apresúrate, y prepárate para darle la gloria a Dios, en nuestro Domingo de Milagros. Estás aquí.